¿Qué hay en la tumba del primer emperador chino? ¿Qué tiene de interesante? ¿Cómo puede ser peligrosa y cómo puede afectar a la historia? Ahora lo descubrirás todo. Qin Shi Huang. Este era el nombre del primer emperador de China. Fue él quien puso fin a la era de los estados beligerantes y unió a todos los estados en un único estado centralizado, al que llamó Qin. En realidad, incluso su nombre significa literalmente el gran emperador. El fundador de Qin. También en la época de Qin Shi Huang se empezó a construir la gran muralla china tal y como la conocemos ahora. Qin Shi Huang tenía mucho miedo a la muerte e incluso buscó métodos y medios para conseguir la inmortalidad. Pero aún así, en el 210 a.C., el emperador murió. Según se considera, ingirió píldoras con mercurio. En aquellos tiempos se creía que el mercurio podía prolongar la vida. A la muerte del emperador ya estaba listo el mausoleo, que comenzó a construirse cuando Shi Huang era un adolescente. Todo esto se sabía por diversas crónicas y fuentes chinas. Pero una cosa permanecía en secreto. La ubicación del propio mausoleo. Los científicos buscaron la tumba del primer emperador chino durante muchos siglos, pero sin éxito. Lo curioso es que al final no tropezaron con ella arqueólogos experimentados, sino... trabajadores corrientes. En 1974 estaban excavando un pozo cerca del monte Li, en la ciudad china de Xi'an, y tropezaron accidentalmente con una estatua. Se descubrieron varios artefactos. Los arqueólogos se enteraron rápidamente, llegaron al lugar y comenzaron las excavaciones. Pronto se dieron cuenta de que se trataba de la mismísima tumba de Qin Shi Huang, o mejor dicho, de todo un mausoleo subterráneo del emperador. La estatua que encontraron era una de las 8000 estatuas de guerreros que formaban el llamado Ejército de Terracota. Este ejército debía acompañar al emperador al más allá. Lo increíble es que cada guerrero tenía rasgos faciales peinados y gestos únicos. Además, en el mausoleo se encontraron caballos de cerámica, corrales con huesos de animales, tumbas de concubinas, armas, carros, miles de artefactos diferentes y... la tumba del emperador. ¿Pero qué aspecto tiene? ¿Qué hay dentro? Sorprendentemente nadie sabe con certeza por qué la tumba nunca se ha abierto. No porque los científicos quieran asarnos a esperar más, es que están convencidos de que si abren la tumba morirá mucha gente. Se podría pensar que estamos tratando con algún tipo de maldición del emperador aquí, pero no. Es más simple y más complicado al mismo tiempo. Los científicos lo han analizado y han descubierto que lo más probable es que la tumba esté llena de mercurio. En su opinión, puede haber reconstrucciones de los dos ríos principales de China, el amarillo y el yansé. Y si se despresenta la tumba, el mercurio inundará inmediatamente todo y a todos. Y no son palabras vanas. Cerca de la tumba hay una mayor concentración de mercurio en el aire y el suelo. Y al propio emperador, como se recordará, le gustaba aficionarse a comer píldoras de mercurio. Además, muchos arqueólogos estaban seguros de que la tumba está llena de varias trampas. Y si la gente abre la puerta, las trampas las matarán al instante. Por último, los científicos temen que, aunque abran la tumba con el mayor cuidado posible, dañen su interior, destruyan accidentalmente los restos del emperador, etc. Esto ya ha ocurrido antes, cuando los científicos despresentaron otras tumbas y destruyeron sin querer muchos de sus elementos importantes. Por el momento, no disponemos de la tecnología necesaria para escanear y ver el interior de la tumba del emperador con la mayor precisión posible sin tener que abrir la puerta, pero quizá dentro de unos años sepamos qué hay realmente en la parte principal del mausoleo de Qin Shi Huang. Este descubrimiento podría dar un vuelo a la historia. No solo podremos ver los restos del primer emperador y autor de la gran muralla china, sino que también podríamos tropezar con riquezas incalculables. Qin era increíblemente rico y los científicos no dudan de que su tumba puede contener uno de los tesoros más caros de la historia. Tal vez incluso el más caro. Los científicos ya han tropezado con riquezas similares en otras tumbas, así que sugiero que ahora les echemos un vistazo. ¿Dónde más crees que yacen las riquezas incalculables? ¿En qué tumbas? Sí, por supuesto estoy hablando de Egipto y de las tumbas de los faraones, pero no vamos a hablar de las legendarias pirámides, sino de otra tumba, la del rey Tut. Es imposible no reconocer esta máscara. Es uno de los principales símbolos de Egipto. Da la impresión de que el rey Tut era un gobernante formidable y majestuoso, pero en realidad tenía este aspecto. Un niño bastante ordinario, cojo y con muchas enfermedades. Pero aún así, era un faraón, así que encontraron muchas cosas preciosas en su tumba. La misma apertura de la tumba en 1922 no solo se convirtió en uno de los principales acontecimientos arqueológicos de todos los tiempos, sino que también mostró claramente cómo la gente despedía lujosamente a los gobernantes del antiguo Egipto hasta su último viaje. Dado que la tumba del rey Tut no fue saqueada, conservó un enorme número de artefactos, y todos ellos pueden resultar irrealmente caros. Encontraron muchos objetos y artefactos de oro, varias estatuas y jarrones, sandalias de oro, figurillas, arcas, cuchillos, platos caros y mucho más. En total, la tumba contenía casi 5.500 objetos. Ni siquiera en algunos almacenes de alimentos hay tantos objetos y mercancías. Merece la pena mencionar por separado la legendaria máscara del faraón. También es de oro puro, pesa unos 10 kilos y tiene un gran valor, no solo porque se convirtió en uno de los símbolos de Egipto. Gracias a la máscara, los científicos consiguieron reconstruir el aspecto del joven gobernante. Solo esta máscara está valorada en 2 millones de dólares, y de manera formal. De hecho, no tiene precio. Bueno, el coste de todos los tesoros y artefactos de la tumba es casi imposible de calcular, pero está claro que supera los 1.000 millones de dólares. Sin embargo, no está ni de cerca un récord en términos de tesoro. Estás a punto de sorprenderte aún más. ¿Sabes dónde más puedes encontrar ricas tumbas además de pirámides? En México. Por supuesto, en el territorio de este país moderno vivían diferentes pueblos. Conoces a los mayas, pero ¿has oído hablar alguna vez de los Montes Albán? Personalmente los descubrí hace poco. Resulta que se trata de un gran asentamiento de la época precolombina, construida en torno al año 500 a.C. Estaba habitado por miembros de la civilización zapoteca. No son tan famosos como los mayas, pero al parecer eran mucho más ricos. A principios de la década de 1930, el arqueólogo y antropólogo mexicano Alfonso Caso y Andrade se convenció personalmente de ello cuando fue a estudiar Monte Albán. Como especialista en culturas antiguas, Alfonso sabía que los zapotecas eran un pueblo avanzado y con un alto nivel cultural, pero no tenía ni idea de cuánta riqueza habían acumulado. El arqueólogo y su equipo tropezaron con una tumba entre las ruinas de un antiguo asentamiento y descubrieron que estaba literalmente llena de tesoros. En la tumba, los científicos encontraron joyas de oro, plata y piedras preciosas, collares de coral y perlas, ámbar, turquesa, jade y mucho más. Además, hallaron una interesante máscara del antiguo dios Chipetotec, hecha de oro puro, así como cráneos humanos de cristal de roca macizo. Cualquiera de estos artefactos, incluso por separado, valdría una fortuna. Ahora imagínate, había tantos artefactos que el equipo de científicos tardó una sola semana en sacarlos de la tumba. Es poco realista estimar el valor total, pero está claro que es de miles de millones de dólares. Puede que incluso más. Trasladémonos a Oriente Próximo, en lo que hoy es el moderno Irak. Existía Ur, una de las ciudades sumerias más antiguas. Hace tiempo que fue destruida, pero aún puedes sorprenderte. Sorprendió especialmente a Leonard Woolley, un arqueólogo que excavó allí en la década de 1920. Al principio, él y su equipo no encontraron nada, pero un día se toparon con una tumba intacta por los saqueadores. Era una enorme fosa de unos 10 metros de profundidad. En ella se encontró una cripta de piedra con los cestos del rey, y según se supo más tarde, Mezcal Amdug, uno de los primeros reyes de Ur, fue enterrado aquí. Esto se supo por el casco que se encontró. Era de oro y costó una fortuna. El casco repetía exactamente no solo la forma de la cabeza del rey, sino también su peinado. Había un as en la parte posterior y una fina línea representaba rizos. Entre otras cosas, los arqueólogos encontraron puñales de oro, puentas de oro, cuencos, unas 50 jarras de cobre, varios platos y otros utensilios de piedra y arcilla. Se convirtió en uno de los tesoros más ricos jamás encontrados. Además de las joyas, la tumba, como de costumbre, era el lugar de enterramiento de las personas más cercanas al rey. Cerca del esqueleto del soberano, los científicos hallaron los restos de sacerdotes que dirigían la ceremonia del enterramiento. Jefes militares con las insignias correspondientes y concubinas, todos ellos vestían ropas lujosas decoradas con piedras preciosas. También fallecieron aquí sirvientes, músicos de la corte, esclavos y otros miembros del séquito del rey. Una vez más, es difícil decir cuánto podían valer los tesoros de la tumba del rey de Ur. Podrían no tener precio y lo digo por una razón. No solo porque me dé pereza contar el valor de todos los artefactos. Eso es lo que dicen los científicos de ciertos tesoros y literalmente le dieron este título a uno de ellos. Me refiero al oro bactriano, también conocido como Tilyatepe. Antes se pensaba que este oro tenía un valor de 100 millones de dólares, pero ahora se cree comúnmente que no tiene precio. Puede que sea el tesoro más caro de la historia que la humanidad se haya encontrado jamás. Se encontró en 1978 en Afganistán, en el yacimiento de Tilyatepe, durante la excavación de unos enterramientos reales de Kushcán del siglo I a.C. En cada uno de los seis enterramientos se encontraron unas 3.000 piezas de oro. En total se hallaron casi 20.000 objetos de oro. Es difícil siquiera imaginarlo. Y eso no es todo. Hay al menos otros tres enterramientos intactos en la misma zona. Pero no se excavaron debido al estallido de la guerra de Afganistán, pero por mi parte es suficiente. Las armas y joyas de oro, por todos los gustos, valen miles de millones o incluso millones de dólares. ¿Pero qué ocurre con los tesoros, cuyo valor se conoce con precisión o al menos de forma aproximada? Veámoslo también. ¿Dónde deberías buscar el tesoro? En las islas, por supuesto. Todos lo sabemos por los libros y películas sobre todo tipo de piratas, ¿verdad? Puede parecer un tópico y algo manido, pero es una realidad. A veces se pueden encontrar riquezas incalculables en las islas, digamos que por valor de 10.000 millones de dólares. El tesoro de la isla Robinson Crusoe, situada en el Océano Pacífico, se estimó en una cantidad tan descabellada. En 1715, el navegante español Juan Uvilla llegó a esta isla. La isla escondía un tesoro de trofeos saqueados por los colonialistas españoles. Entre ellos había joyas incas, así como 600 barriles de monedas de oro. En total, el tesoro pesaba unas 800 toneladas. Es difícil imaginar cómo lo transportó hasta aquí el navegante y cómo lo enterró incluso con su tripulación, porque el tesoro se encontró a 15 metros de profundidad y lo hizo un robot llamado Arturito. El robot escaneó la composición molecular del suelo y vio las joyas a gran profundidad. La mitad del tesoro fue a parar a la empresa chilena que desarrolló el robot, y el resto se lo llevó el gobierno. 10.000 millones de dólares es una cantidad enorme para un tesoro escondido, pero ese no es el límite. ¿Qué tal 17.000 millones de dólares? De nuevo, hablamos de los españoles. Y esta vez, el protagonista es el San José, un galeón de la Armada Española votado en 1696. En 1708 fue hundido en combate frente a las costas de Cartagena, Colombia. En aquella época, el galeón transportaba una enorme cantidad de oro, plata y esmeraldas. Mucha gente lo sabía. También sabían dónde estaba hundido el barco, pero seguía siendo muy difícil encontrarlo. Se tardó literalmente cientos de años. No fue hasta 2015 cuando por fin se encontró el galeón. Resultó que se las joyas sobrevivieron. Los científicos calcularon que a bordo había 200 toneladas de oro, plata, esmeraldas, maquillas caras y otras joyas. Probablemente se pregunten quién lo consiguió. Después de todo, este tesoro fue reconocido como el más grande del hemisferio occidental. Un tesoro así definitivamente debe ser cazado. Es cierto, pero es difícil conseguir las joyas. No es lo mismo que sacar barriles con oro debajo de la tierra. El galeón descansa casi 900 metros de profundidad, por lo que los científicos solo están pensando en cómo sacarlo a todo a la superficie. Subamos un poco más a la apuesta, y para ello tendremos que viajar a la India. Aquí, según se cree, se encontró el tesoro más caro de la historia de la humanidad, cuyo valor se ha calculado al menos aproximadamente. Me refiero al tesoro del templo hindú Patmana Vaswami. Aquí se encontraron joyas por valor de 22 mil millones de dólares. Imagínate lo que debe haber ahí dentro. Más del doble del valor de 600 barriles llenos de oro. Se cree que a principios del siglo XVIII, la ciudad de Tribandrum, donde se encontraba el templo, estaba gobernada por los maharajás, príncipes indios. En aquellos tiempos existía una tradición. El día de la mayoría de edad del heredero del maharajá, los asistentes del templo medían su peso, y los miembros de la familia principesa donaban al templo tantos kilos de oro como pesaba al príncipe. Además, se hacían donaciones al templo. El oro se guardó y apiló en seis bóvedas gigantes en el sótano del templo. Finalmente, en 2011, se encontraban las riquezas. En los niveles inferiores tapiados, los científicos encontraron piedras preciosas, monedas de oro, etc. La decoración principal era una estatua del dios Visnú, de 120 centímetros de altura, que estaba hecha de oros más puro. Solo esta estatua podría valer unos pares miles de millones de dólares. Y lo que es interesante, no todas las riquezas fueron sacadas del templo. Una de las bóvedas permaneció sellada. Temen abrir la puerta. Se cree que la bóveda está maldita, por lo que tienen miedo de desprecintarla, aunque pueda haber toneladas de tesoros allí. Esto es muy posible, teniendo en cuenta que la bóveda sin abrir es la mayor de todas las bóvedas del templo. Sorprendentemente, el tesoro más caro de la historia no ya sí en algún lugar enterrado en las profundidades del subsuelo o en el fondo del océano, sino en las bóvedas del templo de la capital de un estado indio. De hecho, estaba literalmente ante los ojos de todos. ¿Podría estar el tesoro potencialmente más caro de la historia en algún lugar bajo nuestras narices? Me refiero al oro de los Yamashita. Se considera el tesoro más caro que se ha encontrado hasta ahora. Es difícil decir cuánto vale. Hay quienes piensan que vale 25 mil millones de dólares. Hay quienes piensan que vale 40 mil millones de dólares. Y hay quien está seguro de que el oro de Yamashita vale 100 mil millones de dólares o más. ¿Cuánto vale? Los economistas creen que si el tesoro se descubre y se vende, provocará una crisis económica e inflación en todo el mundo. Tal vez incluso estallarían guerras a gran escala. Se cree que el tesoro se formó durante la Segunda Guerra Mundial bajo el mando de Tomoyuki Yamashita, apodado el Tigre de Malaya. Este general comandaba las tropas japonesas en el sudeste asiático. No solo destruían sus enemigos, sino que también eran muy activos en el saqueo. Los soldados saquearon casas, museos, templos, etcétera. Limpiaron literalmente todo el sudeste asiático de joyas que supuestamente escondían en cuevas, túneles y complejos subterráneos de Filipinas. Cuando terminó la guerra, mucha gente se enteró. Los buscadores de tesoros viajaron inmediatamente a Filipinas y empezaron a peinar el país de arriba a abajo. Buscaron el tesoro donde pudieron. Utilizaron equipos trucados. Pero décadas de búsqueda no condujeron a nada. O el tesoro está tan bien escondido que es imposible encontrarlo. O no está realmente en Filipinas. O se trata de un engaño masivo y no hay ningún tesoro. Y quedémonos en Asia un poco más. Máscaras alienígenas El año 2021 fue rico en muchos acontecimientos, y la arqueología no fue una excepción. Más recientemente, los arqueólogos estaban realizando excavaciones en la provincia china del Sichuan, y encontraron varias máscaras en las que muchos vieron algo alienígena. Los ufólogos han estudiado estos artefactos, y se han dado cuenta de que algunas de las máscaras de piedra tienen unas orejas puntiagudas y unos ojos altones poco naturales para una persona normal. En su opinión, esto puede ser una prueba de que en la antigüedad nuestro planeta fue visitado por alienígenas, que dejaron sus reliquias como recuerdo. Los arqueólogos, por supuesto, tienen una teoría diferente. En su opinión, los artefactos fueron creados hace 3.000 años, y pertenecían a la Edad de Bronce. Según ellos, las máscaras podrían pertenecer a los gobernantes de la dinastía Shea, ya que el lugar donde se encontraron las reliquias fue en su día de la capital, la última Shea. Aún así, los ufólogos se muestran inflexibles. Creen que los arqueólogos o bien han averiguado los detalles hasta el final o bien están ocultando algo. Insisten en que las máscaras solo podrían pertenecer a alienígenas. Quizás los ufólogos no están equivocados. Después de todo, se encuentran extrañas reliquias y artefactos alienígenas por todo el planeta, y especialmente en Asia. Además, los alienígenas al parecer se han encaprichado con China. Hace varios años, un objeto volador no identificado que emitía luz blanca fue visto en el cielo nocturno de Pekín. Se registraron observaciones similares en la región autónoma de Mongolia Interior, en el norte de China y en la provincia neoroccidental de Shanxi. Poco después se publicó en internet otro video grabado por un joven. Consiguió captar el extraño objeto, que se desplazaba por el cielo en medio de un día claro. El gatillo volante entró en el encuadre. Los ufólogos apoyarán al tipo. Sin embargo, los científicos, como siempre, se aferraron a su opinión. En el primer caso, a su juicio, se filmaron los gases de escape de la aeronave, y en el segundo, una sonda o un dron. ¿A quién crees personalmente más? Comparte tu opinión en los comentarios. Personalmente, creo que no hay que descartar por completo ni una versión ni la otra. Porque otros hallazgos asiáticos insinúan que los visitantes del espacio exterior han estado en la región. Así lo demuestran las figuritas de Dogu. Se trata de uno de los hallazgos japoneses más antiguos. Algunas figurillas se remontan al siglo XIV, milenios a.C. Los teóricos creen que los Dogu no son más que una representación de alienígenas. Tiene sentido. Como mínimo, los grandes ojos parecen demasiado sospechosos. Se parecen mucho a los ojos de los alienígenas que hemos visto en las películas y los cómics. Muchas de las figuras tienen la cabeza alargada, que es otro rasgo alienígena. La versión oficial refuta estas suposiciones. Según científicos, los Dogu son imágenes humanas de pequeños ídolos estatuarios, que manifiestan energía positiva. La teoría se correlaciona bien con la religión sintoísta japonesa, que tiene sus raíces en el animismo. Pero es solo una teoría. De hecho, hasta ahora, nadie sabe exactamente qué representan estas figuras de arcilla. ¿Podría ser que los Dogu sean realmente imágenes de alienígenas? ¿Podría ser así como los antiguos japoneses decidieron rendir homenaje a los alienígenas? ¿Para qué? Bueno, por ejemplo, para construir estructuras, que son difíciles de creer incluso para los científicos modernos. Permanezcan atentos. Megalitos en el Parque Azuka En la prefectura japonesa de Nara se encuentra el Parque Azuka. En el parque hay gigantescas estructuras megalíticas, que los científicos aún no pueden explicar. Las antiguas estructuras están asombrosamente bien conservadas, a pesar de su antigüedad. Han llegado hasta nosotros casi en estado pristino. Nos sorprenden por su escala. No se trata de simples piedras que pesan muchas toneladas, sino de cantos rodados excelentemente elaborados. Algunos de ellos, como el bloque llamado Sakafune Ishii, tiene huecos y formas suaves. Pero ¿cómo pudieron los antiguos japoneses crear semejante milagro? ¿Cómo es posible tallar tales de bajes con solo herramientas primitivas? Incluso en la actualidad sería extremadamente difícil recrear algo así. Todo esto desconcierta a los científicos y sorprende a la gente corriente. No es de extrañar que mucha gente esté convencida de que los megalitos del Parque Azuka fueron creados por alienígenas. Los habitantes de Shravana Belagola tienen pensamientos similares. Se trata de una ciudad india. En general, la ciudad es uno de los lugares de peregrinación más importantes para los seguidores del jainismo, pero no nos interesa, sino sus templos. O más precisamente, en sus columnas, que son difíciles de creer en la realidad. Los científicos aún no pueden entender cómo los maestros que vivieron hace un millar y medio de años pudieron tallar en la piedra unas columnas tan gigantescas con formas increíbles, superficie lisa, patrones intrincados y motivos sorprendentes. Todo esto se puede decir de el templo. Los elementos únicos no son solo filigranas talladas. Incluso hoy en día es casi imposible recrear algo similar. Al menos sería necesario utilizar máquinas de alta precisión. Pero ¿cómo consiguieron los antiguos artesanos crear semejante milagro tallado sin tener ni cinceles, ni máquinas, ni otros equipos especiales? Hasta ahora esto se desconoce. Espada de Gouhian. Volvamos a China. En 1965, los arqueólogos encontraron una espada en una tumba local. ¿Qué la hace inusual? Bueno, el hecho de que tiene al menos 2.500 años de antigüedad. Y a pesar de ello, la espada se ha conservado en perfecto estado. Tan perfecta que no tenía óxido, y uno de los arqueólogos incluso se cortó al comprobar la hoja. Más tarde se supo que podría haber pertenecido a un Gouhian, el gobernante del reino, y durante los periodos de primavera y otoño, el reino Yue. Lo más importante de esta historia es que la espada de Gouhian se considera legendaria. En una leyenda, Gouhian la calificaba como la única arma que merecía la pena luchar en su colección. Y otra leyenda decía que la espada era tan hermosa que solo podía ser creada por los esfuerzos combinados de la tierra y el cielo. ¿Entonces han encontrado los arqueólogos la verdadera leyenda? Puede que sí, pero científicos creen que el hallazgo puede explicarse de otra manera. Desde su punto de vista, el mérito de los armeros chinos hicieron la hoja de aleación inoxidable, y la vaina de la espada tan ajustada a la hoja que el acceso del aire a la misma estaba prácticamente bloqueado. De ahí su increíble conservación. Shinsui. Resulta que los antiguos chinos eran capaces de conservar no solo las espadas, sino también los cuerpos. Y Shinsui es una gran prueba de ello. Ella puede dar una ventaja a muchos faraones egipcios, porque su momia se ha conservado de forma asombrosa. Shinsui, también conocida como Lady Di, murió en el siglo II a.C., y su momia fue encontrada en el 71. En la autopsia se encontró sangre en las venas de la difunta. Sus órganos internos se habían conservado como si hubiera muerto apenas unas semanas antes. Sus articulaciones aún podían moverse y su piel seguía siendo flexible. Todo esto escapaba a la comprensión de los científicos. ¿Cómo se había conservado Shinsui de forma tan perfecta? ¿Cómo en 2.000 años no le había pasado prácticamente nada? Se cree que el líquido en el que fue enterrada es la respuesta a estas preguntas. Se evaporó completamente 5 minutos después de que se abriera la tumba. Los científicos no han podido determinar la composición exacta de este líquido. Quizás ya podríamos comprar algún elixir de la vida. Las momias no son lo único que tienen en común China y Egipto. Al igual que en Egipto y en China hay muchas pirámides, y algunas de ellas bastante extrañas. Veamos por ejemplo esta pirámide. Hace unos años se encontró en la provincia de Henan una estructura más pequeña que la altura humana. Los arqueólogos se sorprendieron. En primer lugar, no esperaban tropezar con una pirámide tan pequeña. En segundo lugar, determinaron que la estructura no era propia de China. Y en efecto, ¿quién tendría que construir algo así? ¿Cuál era su propósito? ¿Por qué exactamente una pirámide y por qué tan pequeña? No es posible enterrar a la persona en ella. Los arqueólogos tienen muchas preguntas a esta estructura y esperan recibirlas. En este caso, una gran cantidad de detalles interesantes y descubrimientos están esperando por nosotros. Piedra con caracteres No todos los hallazgos y artefactos tienen que ser místicos o increíblemente misteriosos para asombrar a los científicos. Esta piedra con caracteres es un gran ejemplo de ello porque puede reescribir la historia de Japón. Los estudios han demostrado que el artefacto fue creado un siglo o más antes de que surgiera la escritura en el país. La edad de la piedra descubierta es de unos 2.000 años. Los científicos creen que la piedra puede representar el ejemplo más antiguo de escritura en Japón. Sin embargo, no todo es tan inequívoco. Algunos escépticos no están convencidos de que los símbolos de la piedra sean realmente caracteres. Es posible que fueran algún tipo de símbolos rituales sin relación con el lenguaje escrito. Además, aún no se ha determinado si las inscripciones de la piedra se hicieron en Japón o no. Se cree que la piedra podría haber sido transportada desde China, donde el lenguaje escrito había aparecido antes. De un modo u otro, los científicos tienen mucho trabajo que hacer, pero es muy probable que este descubrimiento reescriba toda la historia de Japón y nos haga ver el país del sol naciente de otra manera. La momificación en Egipto comenzó alrededor del año 2800 a.C. Los arqueólogos siguen encontrando momias hasta el día de hoy. Por supuesto, estos hallazgos no pueden prescindir de misterios y eniquimas. Por ejemplo, en 1881 se encontró en Luxor la momia de una mujer que grita. También se le conoce como la momia de los gritos. Inmediatamente causó interés entre los especialistas porque el cuerpo estaba en una posición inusual para una momia. Doblado, con las piernas cruzadas, la cabeza girada hacia la derecha y la boca muy abierta. Solo recientemente los investigadores han podido averiguar que la mujer murió de un ataque al corazón. La muerte súbita fue causada por una grave aterosclerosis de las arterias coronarias y en el proceso de embalsamamiento se decidió dejar la posición del cuerpo de la mujer tal como estaba. Pero esta no es la única momia con un misterio. En 1848, un simple comerciante de Alejandría vendió el sarcófago con la momia de la mujer de Michaljo Barik. La utilizó como objeto de exposición en su casa y la mostró a todos los interesados. No tenía ni idea de lo valiosa que era la momia. Había estado expuesta durante décadas, pero un día el propietario decidió quitarle unas vendas deshilachadas. Quitó las tiras de lino y las colocó en una vitrina aparte. Fue entonces cuando todo el mundo empezó a decir que la momia estaba envuelta en las páginas de un libro y que no estaba escrita en jeroglíficos egipcios. Solo razonaron que se trataba de alguna otra escritura. ¿Pero de qué se trataba? Incluso cuando los expertos fueron capaces de ensamblar las tiras en el orden correcto, el texto escrito no pudo ser traducido. Los eruditos solo fueron capaces de entender un pequeño número de palabras. De esta forma se podía conocer a Liberlinteus o Libro de Agrama. Basándose las fechas y los nombres de los dioses que aparecen en el texto, se cree que el Liberlinteus era un calendario religioso. ¿Pero por qué envolvieron un cadáver en estas páginas y cómo acabó el libro etrusco en una momia egipcia? Se ha sugerido que el fallecido pertenecía a una rica familia etrusca que huyó a Egipto y estuvo allí durante algún tiempo. Esto pudo ocurrir en el siglo III a.C. o durante el periodo en que los humanos conquistaron el territorio etrusco. Entonces era la norma para todos los extranjeros ricos que morían en Egipto, por lo que la joven fue embalsamada antes de su entierro. Y el hecho de que estuviera envuelta en el libro etrusco puede explicarse como parte de la costumbre de enterrar a los etruscos como recuerdo que se deja a los muertos. Pero uno de los principales problemas seguía sin resolverse con estas suposiciones. ¿De dónde y por qué consiguieron los embalsamadores las tiras de lino con el texto de otra escritura para envolver cuando prepararon a esta mujer para la otra vida? Colosos de Memnon. Los colosos de Memnon son dos gigantescas estatuas de piedra. Se encuentran en la orilla occidental del Nilo, cerca de la moderna ciudad de Luxor. Los colosos de Memnon están hechos de cuarcita resistente. Alcanzan una altura de 18 metros y cada estatua pesa 700 toneladas. Además, las estatuas descansan sobre un pedestal de cuarcita que pesa 500 toneladas. Por desgracia, hoy estas estatuas gemelas son solo ruinas, pero se puede imaginar lo impresionantes que fueron estas estructuras durante casi 3.500 años. En este lugar se encontraba un grandioso templo del faraón Amenhotep III de la dinastía 18. El templo por desgracia no sobrevivió hasta nuestros días, y la escala de construcción bajo este gobernante solo puede juzgarse por las estatuas. En cuanto a ellas, se supone que las estatuas lo representan. Pero el tiempo y los elementos no han escatimado nada. Los rostros están demasiado dañados como para afirmarlo con un 100% de certeza. Pero si las estatuas gemelas silenciosas representan al gobernante egipcio Amenhotep III, ¿por qué se llaman colosos de Memnón? Después de todo, este es el nombre griego y no tiene nada que ver con los antiguos egipcios. Apareció cuando los primeros griegos llegaron aquí. Preguntaron qué eran las estatuas y los lugareños respondieron a Memna. Ese era el nombre que se le daba normalmente a las estatuas de los faraones sentados. Pero los griegos, por alguna razón, empezaron a asociar estas estatuas con Memnón, que era el rey de Etiopía. Lo más interesante es que los estudios de la estructura de la piedra de las estatuas gemelas demostraron que los bloques se extrajeron en Giza o en el cabal El Amar. Eso significa que quienes trasladaron los bloques tuvieron que recorrer una distancia de casi 700 kilómetros. ¿Cómo podían los antiguos egipcios transportarlos a tal distancia? Al fin y al cabo, los dispositivos de traslado debían soportar un peso de al menos 500 toneladas. Es un gran misterio cómo lo consiguieron. ¿Qué más no han podido explicar los científicos sobre la tierra de los faraones? Sigue con nosotros para conocer la misteriosa luz de Dendera, los ojos de cristal de las estatuas egipcias y el laberinto, que sigue siendo una leyenda y un misterio en Egipto. Luz de Dendera La luz de Dendera es un motivo del templo de Hathor en Dendera, Egipto. Los dibujos se aplican a las paredes de los niveles inferiores del templo. Tienen su nombre por una razón. Externamente parecen lámparas de descarga, por lo que algunos investigadores están convencidos de que se trata de un dispositivo eléctrico con una bombilla de vidrio que aparece en los bajos relieves. Además, en su opinión, en la sala se dan instrucciones sobre cómo utilizar el aparato, porque todo el espacio libre está escrito con pequeños jeroglíficos. Los egiptólogos creen que los antiguos egipcios utilizan lámparas eléctricas en el subsuelo para iluminar las habitaciones en las que la luz del sol no podía penetrar. Esta teoría se apoya en el hecho de que no se encontró jean de antorchas encendidas en las paredes y techos de las habitaciones sagradas. ¿Pero es esto posible? Resulta que los antiguos ingenieros egipcios eran capaces de producir electricidad y disponían de fuentes de corriente de alto voltaje, ¿verdad? Por cierto, se supone que los antiguos egipcios no descubrieron el fenómeno de la electricidad por sí mismos. Se cree que se lo enseñaron representantes de otras civilizaciones. Los antiguos egipcios utilizaban la energía eléctrica, pero nunca fueron capaces de dominar los verdaderos principios de su acción, porque la ciencia estaba en un nivel bajo de desarrollo en ese momento. Sin embargo, la versión oficial de los egiptólogos interpreta los objetos representados en los bajos relieves como una combinación de la flor del loto, el diyet, y la serpiente que surge del loto, y que significa la abundancia que se asocia con la inundación anual del Nilo. Y aquí nos encontramos ante otro misterio. Ojos de cristal Otro misterio que aún no se ha resuelto del todo son los ojos de algunas estatuas egipcias, o mejor dicho, el secreto de fabricarlos con pequeños fragmentos de cristal de roca. Estas lentes solían colocarse en las cuencas oculares de las estatuas de madera o piedra caliza. Lo que llama más la atención en este caso es la destreza con la que se fabricaban estas lentes. La calidad de las lentes es tan alta que sugiere que fueron creadas con trabajo de máquina y tornos y amoladoras especializadas. El ejemplo más llamativo de este tipo de esculturas es la estatua del faraón Hor I, realizada en madera. Los ojos del faraón Hor primero son muy realistas. Tienen un aspecto azul o gris ahumado según el ángulo de iluminación. Además, imitan incluso la estructura capilar de la retina. Los estudios realizados por el profesor Jay Enoch de la Universidad de California en Berkeley demostraron una sorprendente similitud de estas lentes con la forma y las propiedades ópticas del ojo humano. El investigador estadounidense cree que Egipto alcanzó la mayor destreza en la elaboración de lentes alrededor del año 2500. Antes de Cristo, después de eso, una tecnología tan notable se utilizó cada vez menos, y luego se perdió. La única explicación razonable es que los egipcios conseguían de algún sitio piezas de cuarzo para los modelos de ojos, por lo que la tecnología vivía. Cuando las reservas se agotaron, la tecnología también se agotó. Por cierto, este tipo de lentes se introducían no solo en los ojos de los faraones, sino también en las cuencas oculares de los animales. He aquí un ejemplo de un recipiente cosmético con forma de gato. Las lentes son de cristal de roca y tienen un borde de cobre. El laberinto egipcio perdido Hace 2500 años, los gobernantes egipcios crearon un enorme laberinto. Fue mencionado por muchos autores antiguos, Herodoto, Estrabón, Deodoro Cículo y Plinio el Viejo. En tamaño y grandeza, el laberinto era incluso mayor que las famosas pirámides egipcias. El laberinto tenía dos pisos de altura y uno en su interior había 3.000 habitaciones diferentes. Estaban conectadas por caminos sinuosos tan complejos que era imposible encontrar la salida sin un guía. Había una gran cantidad de imágenes en relieve en las paredes y en las partes de transición. Su nivel subterráneo servía de tumba para los faraones, y el enorme techo estaba hecho de una sola piedra gigante. Los antiguos papiros afirman que sobre la entrada central del laberinto estaban inscritas las palabras, la locura o la muerte es lo que encuentran aquí los débiles o los viciosos. Solo los fuertes y los buenos encuentran aquí la vida y la inmortalidad. Pero hoy no queda nada de tan majestuoso complejo, al menos en la superficie. Ahora solo hay leyendas, y los científicos no tienen forma de encontrar rastros del misterioso laberinto. Lo más parecido que ha encontrado un grupo de investigadores es una enorme estructura de piedra bajo la superficie, que podría ser la base del laberinto. El descubrimiento tuvo lugar en 2008. Sin embargo, no se inició la excavación de lo que podría haber sido la mayor maravilla arqueológica de Egipto. Y eso es todo chicos, ¿qué artefacto te sorprendió más? Házmelo saber en los comentarios. Gracias por ver y hasta la próxima.